Este año van a terminar siendo 20.000 millones de pesos que facturan 24 empresas. Empezaron siendo 40 y hoy son 24. ART. Lucran y nos dejan a nosotros la muerte. Más de 7.000 compañeras y compañeros pierden la vida. 4 en accidentes directos y 16 por enfermedades laborales, como mínimo. Eso es la esencia de los 90. Es lo que aprobó Cavallo, lo que aprobó Menem y lo que aprobaron los diputados de los 90. ¿Por qué podemos decir que la nacionalización de la FJP, podemos decir que diversas medidas progresistas del gobierno iban en dirección correcta pero se mancaron en el camino? Bueno, pero esta vez, igual que con la ley antiterrorista frente a las libertades civiles, la presidenta optó por las patronales, la presidenta optó por los bancos, optó por mandar una ley que proteja a los negocios. Y cuando le preguntaron al ministro Tomada qué pasaba con la prevención, que es la esencia de una política de salud laboral, dijo, nos va a llevar mucho tiempo, vamos a discutirlo el año que viene. Siempre que la política se arrodilla, estamos los trabajadores, los que tenemos principios, los que tenemos historia de lucha. Y como hicimos acá, hace más de una década, recuperaremos para los trabajadores el derecho a la salud, el derecho a poder tener una cobertura. Y la única cobertura de salud que tienen que tener los trabajadores es la que provee el Estado Nacional, las ART deben desaparecer de la República Argentina y sin excepciones.